Más de 170.000 andaluces sufren en su círculo más próximo el cáncer de colon. Sí, porque muchos andaluces aún desconocen que un simple test de heces para el cribado de colon consigue la detección a tiempo, pudiendo salvar así el 90% de los casos de cáncer de colon. Muchos andaluces también desconocen que la Junta se niega sistemáticamente a implantar esta medida de prevención para toda Andalucía, como ya disfrutan vascos, navarros, riojanos o valencianos. Esta prueba puede salvar vidas a los andaluces y evitar sufrimiento al conjunto de los andaluces y sus familiares. La dejadez de la Junta no previene el cáncer de colon. El cribado de colon, sí. Partido Popular Andaluz